La lucha del niño, la lucha del niño, ¡Hasta un grisillo para ti! ¡Hasta un grisillo para ti! ¡Hasta un grisillo, el amor! La lucha del niño, ¡Hasta un grisillo para ti! Impresionados por la lujuria Nos bendimos tanto el uno, ¡Hasta un grisillo para ti! ¡Hasta un grisillo para ti! Impresionados por la lujuria Nos bendimos tanto el uno o el otro ¡Hasta un grisillo para ti!